Hola a todos, yo soy Nat y bienvenidos de nuevo al canal deciros antes de empezar que este vídeo lo tenéis disponible tanto en versión ASMR que es este que estáis viendo como en versión normal os recomiendo que para enteraros de todas las cositas del planteamiento del juego, de los desarrolladores y demás veáis la versión normal para estar más atentos si no en la descripción tenéis toda la info y bueno, deciros que han contado conmigo para la promoción de este juego me han proporcionado una beta que creo que es diferente al enlace que tengo abajo para que vosotros probéis este juego esto es un RPG indie hecho por un equipo muy reducido de personas el juego trata de un personaje cuyo género no es especificado este viaja en un tren, tiene un accidente y aparece en un mundo mágico en este mundo llamado Kotodama las palabras tienen un poder especial se pueden materializar el propósito principal que tiene el personaje es encontrar el camino de vuelta a casa y dependiendo de las acciones que realicemos podremos desencadenar conflictos o capítulos bonitos a lo largo de la historia lo cual nos llevará a distintos finales todo lo que haces repercutirá tarde o temprano en la historia y ahora en la descripción os dejo un enlace con la beta que os podéis descargar del juego y aparte podéis contribuir a estas personas porque ya sabéis que este tipo de juegos se financian con el propio dinero de los desarrolladores o con dinero que dona la persona para que quieren ver finalizado el proyecto esto tiene una serie de ventajas que ellos explican en su página por cantidades pero bueno van desde tener tu nombre en los créditos del juego hasta tener un propio capítulo con tu personaje dentro del juego cosa que me parece súper 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 guay y bueno esta parte se alarga un poquito más es porque estoy grabando este audio encima del vídeo que grabé con el sonido normal del vídeo que hago en no smr y por lo visto hablo un poquito más en esta parte ya casi termina esta parte ya casi bueno vamos a hacer la selección de idioma me gusta mucho porque este juego que no lo he dicho toma pues inspiración de Undertale y de juegos como Pokémon Mundo Misterioso si no recuerdo mal y bueno pues tiene esa temática eras una vez en un universo en el que convivían humanos y extrañas criaturas la única separación entre los dos mundos era una grieta dimensional que unía las dos dimensiones era fácilmente abierta con magia y brujería estas criaturas tenían un poder que los humanos anhelaban el poder de las palabras muchos humanos trataron de llegar a esta nueva tierra con la intención de robar el poder otros curiosos simplemente querían descubrir nuevos mundos tras varios años de lucha los desesperados habitantes de esta mágica tierra asumieron que aquel día llegaba su fin sin embargo finalmente las criaturas consiguieron sellar la brecha y los humanos atrapados en ese mundo fueron asesinados como las almas de los inocentes que fueron en son de paz fueron sentenciadas de manera injusta nunca pudieron descansar en paz tal era la situación que los habitantes estaban hartos de vivir con los fantasmas del pasado atormentándoles de manera que un poderoso mago confinó a estas almas a los límites del mundo allí donde una brecha que una vez comunicaba dos grandes mundos fue eternamente sellada este es el cuento que contaba papá todas las noches tengo que leer así rápido este principio porque no lo saltaba yo sino que lo saltaba directamente el juego como decía ya el juego aquí te permite ponerlo en español desde el principio porque es un juego que está realizado por personas de España de Valencia concretamente así que muy guay bienvenido antes de comenzar tenemos que ponerle un nombre al protagonista de esta historia ¿cómo se llama? y aquí pues puse mi nombre n a ¿dónde está la t? ¿dónde está la t? ¿dónde está la t? ¿dónde está la t? fin Nat ¿ese es el nombre correcto? sí perfecto ¿qué hay sobre ti? soy una chica chica, chica, chica de acuerdo ahora has de responder a unas preguntas algo personales te pedimos que contestes con total sinceridad y si fuera posible te halles en un lugar donde no encuentres ninguna distracción no estamos listo ahí van las preguntas ¿prefieres la playa o la montaña? la playa ¿cuál de estas frases te describe mejor? ayuda a los demás todo lo que sea posible ayuda a los demás si puedo conseguir algo a cambio prefiero involucrarme mucho en asuntos ajenos pues la primera si está en mi mano los ayudo ¿te consideras una persona solitaria? sí ¿cuál es tu comida favorita? salada, picante, dulce pizza con piña no, dulce ¿con qué animal te identificas más? pues solo nos deja elegir el gato gato, 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 gato bueno, sí responde pues no me gustas muy bien se han guardado tus respuestas aquí pensaba que quizá le tendría que haber dicho que sí que es que me gustaba porque como sabéis este juego va por decisiones sin embargo no serán usadas en su lugar serán almacenadas como mera información sobre tus preferencias bueno, y aquí pues obviamente es un tutorial en este mundo nadie elige bajo qué condiciones nace tus decisiones tomar a cambiar tu suerte has nacido para ser tú y tu destino irá contigo ya donde vayas seas como seas ahora es hora de que contribuyas a esta aventura ok, ok, ok sorprendeme aquí nos despertamos o estamos en un pasillo mi personaje da un poquito de miedo con esos ojos y vamos a caminar 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 losas 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 caminar 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 empieza a temblar empieza a temblar que está pasando que está pasando un terremoto y nos despertamos en el cuarto aquí decía que se parecía a mi si os fijáis en mi avatar menos porque tenga la vestimenta en la zona pues si se parece a mi a ver aquí vamos a estar mirando la ventana con los zapatos a primera vista aparece una ventana que da el exterior sin embargo solo es una gran pantalla con forma de ventana pintada como una ventana y con una imagen propia de una ventana bueno aquí me dio curiosidad por ver como sería el exterior si tienen que poner ventanas así no tengo tiempo para dormir 21 de diciembre de 2284 ahí me entró muchísimo más curiosidad de ver como era afuera no ring hola cielo ya te has despertado te he dejado una nota en la cocina Lela antes de salir de casa me lo promete adiós cariño te quiero esta planta te recuerda al abuelo él no tenía el pelo así pero por algún motivo se parece a él es una foto de un perro muy gracioso será tu perro nuestro perro es una estantería llena de libros con recetas de cocina super interesantes el resto desgraciadamente son libros muy difíciles de leer a ver por aquí por aquí por aquí por el otro lado por el otro lado debería leer la nota de mamá antes de salir ay que sueño a ver aquí hay una cocina super gigante cuanta comida hay unos cuadros pintados como si fueran ventanas me resulta muy raro que no tengan ventanas vamos a por la nota vamos a por la nota hola cariño hoy me han llamado pronto del trabajo y no voy a poder acercarme a clase acercarte a clase date prisa y asegurate de no perder el tren a la escuela la estación está hacia el est pasando la ciudad solo pasan trenes al colegio a esta hora así que súbete al primer tren que veas he hecho tonos caseros y zumo de manzana solo para ti te llevaré a la hora te los llevaré a la hora del almuerzo estaría ahí no me da tiempo a leerlo todo de nuevo vamos abajo era divertido subirse en este caballito cuando aún cabías en él ahora sigue siendo divertido pero ya eres muy mayor y ya no te subes en él yo me seguiría subiendo cien por cien hola señor nieve no esperes que un muñeco de nieve te conteste en animal crossing si es la casa de los vecinos ¿recuerdas aquella graciosa anécdota cuando casi te partes el cuello intentando coger un caracol mientras te columpiabas? no, en este tampoco cabes bueno es una escena así navideña no, está todo nevado tal justo para la época de hecho tengo aquí tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí una diadema muy guay que me compré que tiene cascabeles y son unas patitas de elfo a ver esta chica está haciendo un streaming de videojuego de un videojuego muy guay es un easter egg bueno no sé si os guste yo creo que como para trigger para un video está guay bueno lo dejo por si acaso molesta aquí sale un señor hola parece que eres nuevo aquí así que te voy a enseñar unas cuantas cosas muy valiosas para moverte pon primero un pie y después el otro para coger un objeto estira el brazo y agarra el objeto con la mano es muy fácil para usar un objeto simplemente úsalo cada objeto es diferente y no todas tienen el mismo uso espero que te haya ayudado chau me has ayudado un montón señor random estoy dando de comer a esta paloma tan simpática ha venido de otro planeta a hacerme una visita sí, sí, sí señor no tengo tiempo para explorar vale teníamos que seguir el camino recto 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 que sueño tengo sueño ten cuidado todavía es muy temprano los lobos pueden andar merodeando por ahí vente a acompañar a la ciudad para que llegues a salvo ya hemos llegado cuídate vamos a ver que hay en la ciudad vamos a ver vamos a ver Roberto's Pizza este perro está esperando que sueño comparta su dolor con él buenos días joven no te metas en líos no señor policía aquí veo el menú que tengo los ítems los stats o status y para quitar el juego aquí hay flores 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 mi amigo está en cuerpo presente pero no responde ni se mueve está afk esta me hizo mucha gracia ay 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 que temblores más brusco subo anoche todo esto me recuerda a aquellos temblores el 21 de octubre estaba yo tan tranquila aplanteando las lentes y de repente un temblore hizo boom y pensé ya está aquí la guerra pero no era un terremoto y no de los pequeños era más bien grande tanto por lo menos como una casa una casa en el árbol me encantan las casas en el árbol esta es la señora del meme del boom ya está aquí la guerra esta noche ha habido un terremoto exactamente como hace 3 meses me pregunto si ambos terremotes tienen algo que ver o no sé hijo he aprendido un lenguaje super chachi que nadie más aparte de mí entiende y gracias a esto puedo decir lo que quiera sin que nadie me escuche o me entienda va muy rápido muy rápido bueno en esta casa no no podemos ir o lo siento es que no he dormido a ver tu mamá se ha olvidado de hacerme el almuerzo y hoy no estás tu mami para protegerte dame tu almuerzo bueno aquí tenemos al primer pokémon policía cerca estás en peligro cuando el nivel te amenaza es lo suficientemente elevado entrarás en un estado de combate los combates se ganan reduciendo los puntos de salud del enemigo a cero antes de que él haga lo mismo con los tuyos estos son tus puntos de salud si llegan a cero Alex pierde la vida y por ende la partida termina este es el nombre de tu personaje y su nivel a medida que avanzas en el juego conseguirás experiencia que aumentará su nivel a más nivel más peligroso será aquí pone cp no sabemos muy bien lo que significa en cuanto lo descubramos te lo diremos estatus muestra bajo que estado o condición se encuentra tu personaje puede estar paralizado dormido envenenado las opciones son muchas este es tu enemigo estas son situaciones de combate son un poco escasas la verdad podemos hablar o escapar hablar o escapar vamos a darle a escape no quiero hacerle daño a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie intentas escapar pero es imposible dame tu almuerzo intentas entablar conversación pero te resulta imposible y bueno decidí ahorrarle más a ver que pasaba ahora le sigo hablando le sigo hablando le sigo hablando a pesar de todos tus esfuerzos sigues tratando de convencer a bully no tengo tiempo para pedir de buenas maneras quizás no me guste tu almuerzo adiós es que creo señor que ni siquiera tengo loco que eres un loco a ver está escuchando la música muy nutritiva que sueño que tengo no he dormido nada creo que ahí había una nota bueno mira mira sueño un cono de tráfico hay un policial que no podemos llegar hay una niña un poco malhumorada llevo 30 minutos masticando este chicle no se sabe chicle 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 yo fui un excelente jugador de máquinas recreativas posiblemente me hayas visto en la tabla de récords de algún videojuego me llamo a a a estamos investigando un caso no molestes hey has oído alguna vez hablar de pulso online es la nueva moda es lo más me encanta pulso online voy a quedar con mis amigos para conectarnos y echar un pulso online le he pegado todo esto pero bueno la reunión es una pieza fundamental de la vida invertir en bolsa y establecer relaciones con empresas importantes son actividades diarias muy saludables altamente recomendadas y este y este es el que habla andaluz ¿sabes por qué el amarillo es el color más guay de todo? no, no lo sé dímelo ¿por qué se hace amarillo? aquí dije que yo soy andaluza pero tan basto no sé hablar o sea es basto 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 ¿sabes? o un restaurante esto pronto va a pillar pirulas así que me venía por unas hamburguesas y cola buenos días hijo ten cuidado yendo por ahí solo anoche hubo otro terremoto y me han dicho que podía haber más el chico está intentando no servirse una cerveza pero no llega a la máquina ¿le sirves un poco? dije que no el restaurante de Roberto era mejor que este antro ¿tú qué opinas? march ping pong y no puedo hablar con con ellos más hola buenos días que desea o necesita ir acompañado de su padre supó ser un bono familiar para hacer un pedido vuelva pronto y aquí dije sí pues le voy a dar a este chaval cerveza soy súper mala en serio quiero dejar de bostezar y no puedo vamos a decirle que si le sirvimos sirves un poco de cerveza al niño los padres te miran disgustados y ahora se vuelve todo loco el niño se va pues vaya padre no que no le le corta el rollo para que se esté quieto está en algún lugar que está ayudando deben andar muy lejos quiere que le recuperemos los zapatos si encuentras uno pulso Z vale vamos a buscarlos aquí hemos encontrado unos zapatos feos muchas gracias le entregas al niño los zapatos feos eres muy buena persona chao pecado adiós tengo helado son solo dos dólares si anda no nos lo da porque no tenemos dinero suficiente ya veo este tío soy un mago magnífico tengo un dado mágico tíralo y veamos que te dé para la fortuna tiras el dado intentas tirar el dado pero en su lugar el dado te tira a ti fuente los deseos aloja una moneda y pide un deseo aquí le tiro una moneda y fue una cagada porque ahora veréis que luego me pide justo una moneda para comprar un ticket para el tren y donde estaba mi moneda si en la fuente sabía que los datos del mundo que piso se van escribiendo conforme haces cosas no tengo suficiente dinero así que ahora regreso atrás y vuelvo no vais a verlo porque hice un corte vale aquí vamos a comprar si oye y digo que si si vale y ahora vamos a pasar quieres entrar claro y ahora estamos aquí donde hay un señor raro que no nos habla y hubo les tiras de la manga pues si nos está mirando nos está mirando a ver quién es no es de las veces que más cómodo te has sentido mirando fijamente a un desconocido y ahí viene el tren el tren el tren el tren el tren el tren vamos allá vamos allá vamos allá hay otro terremoto que pasa que pasa que está pasando que está pasando que está pasando no se sabe que pasa venid rápido creo que ha venido de aquí ese es un humano no, no puede ser es un humano es una humana como habrá llegado hasta aquí vendrá con sed de venganza no lo creo aún es muy joven parece bastante pacífico ¿qué hacemos con él? ¿seguir el protocolo? ok van a seguir el protocolo conmigo el protocolo tiempo la beta despertamos en una celda nos han encerrado y a ver qué pasa parece que la puerta está mal cerrada ¿la abres? pues sí peligro persona salvada no molestar pero este tío vaya vaya así que quieres escapar no te falta astucia parece que voy a tener que encargarme de ti antes de lo que he visto y sin nadie que pueda presenciar la agónica muerte que te espera no era broma mi nombre es Ash y te he rescatado de una peligrosa tormenta la jaula o no te preocupes por eso cuando encontramos algún ser que rescatar lo guardamos en jaulas así no sufre el peligro de que las criaturas de esta cueva les ataque veo que ya estás en pie ya has abierto la puerta sin ayuda enhorabuena ya solo queda ver que ninguna fuerza mayor haya desmenuzado ninguno de tus órganos mientras ya días inconsciente bajo la lluvia para juzgar por tu expresión parece bastante saludable de hecho ahí mismo lo dice en tu menú de estado saludable tienes cara de potito te enteras de lo que te estoy diciendo imagino que no entenderías muy bien entenderás muy bien lo que te estoy explicando no es extraño no eres el primer humano que llega con toda mano con una de las reglas de nuestro mundo sin embargo hay algo que aún me preocupa si se supone que la brecha dimensional fuese ya de décadas como es posible que tú hayas llegado hasta aquí es posible que los terremotos tengan alguna conexión no eres el primer humano que llega desorientado y de forma totalmente repertina pese a que la brecha está cerrada hace unos meses otro humano llegó sin embargo nos intentó traicionar y ya tuvimos que enviar de vuelta a casa no importa ven no sobrevivirás mucho aquí en Gotodama si no aprendes una serie de conceptos básicos te guiaré a través de un circuito que he preparado exclusivamente para ti tienes cara de ser inteligente confío plenamente que lo superarás sin problema el último humano lo consiguió superar muy fácilmente pero acabo usando esa confianza para traicionarnos espero que tú no nos defraudes dicho esto empecemos sígueme aquí voy a investigar un poco creo que aquí al final vais a ver lo que me pasa y creo que en esta sala puede estar la respuesta porque hubo un puzzle que no hice aquí guardo veis ahí hay una piedra que creo que la tenía que empujar porque abajo hay otra igual veis a ver si sale aquí hay un código parece un panel numérico de hecho es un panel numérico vale pero veis que se pueden pulsar esas cosas y ahí hay otra piedra y ahí hay una roca rara que probablemente se abra si hacemos bien la combinación así que voy a volver ahí en el siguiente capítulo a ver los botones son elementos activables que funcionan colocate encima de uno y este se activará vale hago una cuanta combinaciones con la piedra esa pero creo que no no hay funcionar porque me faltaba la otra piedra así que ahí veis pulso vale para no ten consideración cuando otras especies en la criatura pueden llegar a ser tan sensibles como tú en lugar de atacarles tratarles cambiar de opinión o de tratar una disputa de manera pacífica te lo agradecerán vaya parece que sabes caminar ya llevamos un 99% del progreso ya que sin caminar no vamos a ningún lado nunca mejor dicho observa con admiración tu primera prueba el labirinto vale lo más probable es que sea la prueba de intelecto más avanzada a la que te hayas enfrentado nunca pero me ha delusión compartir mi gran obra de arte contigo la he hecho yo sin ayuda de nadie bolita te hará una demostración de cómo has de superar la prueba listo bolita preparado listo ebolita dónde vas en fin ya lo buscaremos tarde mejor no te voy a dar pistas para que te hagan que darle al coco y estrujarte el cerebro bueno bueno vale dale parece que lo hago bien pero al final lo piso pero igualmente me deja pasar la prueba no entiendo qué significa o sea ahí lo piso sin querer soy tontísima pero bueno vale lo he pillado vamos al siguiente puzzle no me deja moverme hasta que él no se vaya bien ya estamos todos te doy la bienvenida a tu siguiente prueba en muchas ocasiones probablemente tengas altercados y discusiones con gente en estas situaciones hasta compartir con ellos a través de una conversación las palabras en este mundo cobran vida y pueden tanto ser beneficiosas como dañinas tú eliges y acabas de buena manera con algo y así conviertes la conversación en una discusión vale mira voy a enseñarte unas cuantas palabras has aprendido tus primeras palabras valita te hará ahora una demostración de cómo luchar contra un enemigo en este caso ese hueso de práctica adelante abuelita hazlo como te he enseñado me encanta abuelita quiero una como ella no bolita muy mal ¿qué haces? vete de ahí anda ya le enseño yo lo que ha de hacer habla con ese hueso de allí y practica tanto como necesites para dominar el lenguaje mágico a veces la violencia no es la solución en multitud de ocasiones tus rivales agradecerán que los entiendas y les apacigas de forma amistosa comprensiva tus CP o puntos de conversación se consiguen realizar con éxito una acción no hostial hacia tu oponente a veces no es sencillo hacer una buena respuesta a un ataque mal intencionado pero recuerda que nunca has de rebajarte al nivel de tu atacante es una buena elección de vida es un hueso vamos a ver y lo hacemos caricia bonito sombrero calendario caricia vamos a por otro análisis bonito sombrero vale ahora vamos a hacer el análisis y por último calendario parece que un hueso ha sido una mala decisión como enemigo de entrenamiento había olvidado que los huesos no saben hablar yo seré tu rival vale así se ofrece como muñeco de entrenamiento vamos allá caricia bonito sombrero análisis vale que incómodo caricia as está ronroneando ahí le doy sin querer la de bonito sombrero no funciona porque él no tiene sombrero y por último calendario muy bien vas aprendiendo maravilloso parece que dominas a la percepción perfecto en el arte de las palabras costaría distinguirte de los nuestros la siguiente prueba guarda esta sí que te va a reventar el coco no no si me tienes reventadito la cabeza que estuve mirando un rato y no sabía procuras no acercarte mucho para no quemarte este punto guarda la progresa tu aventura guarda la partida si felicidades has ganado un iphone s50 gratis por ser nuestro visitante mil introducí tu número de teléfono y ahora puse uno random por ahí lo dejo por ahí que número más raro y cosa de dro maligno nunca tiene malas intenciones pero su carácter es bastante fuerte no seas duro con él firmado y cosa de dro benigno el pasado de mutlo que es triste pero nunca oscuro un día una fuerte tormenta rompió su cristal y le entró agua desde entonces en vez de arena tiene barro y no es capaz de medir el tiempo igual que antes aunque scream puede aparecer pero si en realidad solo está asustado y busca amigos y calor no seas duro con él y aquí empiezan a salir los enemigos intento escapar y luego me cabreo mucho porque salen un montón oh lo siento yo solo pasaba por aquí tenga un buen día adiós otro enemigo otro enemigo la sirena lo siento mucho está sonando una sirena una sirena una sirena escapar no puedo escapar no puedo escapar y tampoco me da tiempo a llegar al al cosa vamos a pasarnos este bus este bus no es este enemigo es un bus ¿veis? ¿todo de análisis? sí a ver listo no esa no vale porque no tengo no tengo sombrero ¿veis? no me da tiempo a llegar calendario otra vez no estoy feliz has conversado sinosamente con Coco a ver ¿qué dice aquí? y cosa de lo maligno nunca tiene malas intenciones pero su cara es bastante fuerte y cosa de lo maligno ahí me repite dos veces lo mismo no sé si es un error o algo en la que en inferior se lee abish escrito con otro lado de color tian y relajamos nada no soy un objeto para que me intentes coger de esa manera y se va y por ahí no se puede pasar por aquí hay otro objeto y tampoco se puede pasar y ahora viene mi dilema ahora viene mi dilema super porque no entiendo esta o sea no hay nada que te indique qué combinaciones y ahí pues cinco formas me parece por cada color o sea imagínate el número de combinaciones probé de todo a ver si por casual se abría pero no así que también dejé que me mataran a ver si así venía el gato no venía probé volviendo a las habitaciones viendo si aquí hay algún tipo de combinación no la hay así que no sé llegar no sé si lo del esto del iPhone del principio tiene algo que ver y algún número si funciona pero o sea no sé cómo pasarme esa parte me resulta muy random no sé aquí sigo buscando no sé ya qué hacer lleve como media hora y ya al final me di por venida y digo bueno guardo y ya lo dejamos hasta la siguiente partida yo espero que os haya gustado mucho 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 el vídeo si es así no olvidéis pasaros por la versión normal en la que salgo yo con mi carita y bueno antes que nada un saludo a los miembros nuevos que son estos que aparecen aquí y aparte Roger Squat Penti Carl Youtube Alan Jair y Jair González muchas gracias por ser miembros del canal yo si más me despido adiós Chau 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 ¡Gracias!